...del ingeniero Carlos Márquez Guerrero, a quien le solicito, le damos unos fuertes aplausos. Aquí le damos también al ingeniero. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La sustentabilidad es que puede sostenerse por sí mismo. Nosotros somos sustentables. Pero sostenible es lo que puede mantenerse por sí mismo gracias a las condiciones económicas, sociales y ambientales. ¿Cuál es la importancia que tienen las vías en todo el desarrollo de la humanidad? ¿Cuál es la importancia que tienen las vías en todo el desarrollo de la humanidad? O sea, realmente las vías juegan un papel importantísimo. Todo lo que nosotros hacemos, desde ir al mercado, ir al colegio, llevar los muchachos, traerlos, ir al trabajo, regresar, todo esto se va a hacer sobre vías de comunicación. Y las vías de comunicación son las que manejan el desarrollo, tanto económico como social, como el bienestar a que estamos acostumbrados los que vivimos en sociedad. Ahora, dependemos de la infraestructura de transporte, calles, avenidas, autopistas, estacionamientos, veredas, todo esto son vías de comunicación. La importancia de las vías también radica en el crecimiento de los países. De manera que el Foro Económico Internacional emite anualmente un reporte de competitividad global, en el cual, por ejemplo, en este caso estamos trayendo el del año 2017-2018, la edición del 2017-2018, donde el Perú fue catalogado como el país número 72 de 137 evaluados. Dentro de esto, el índice global de competitividad, podemos observar que el del año 2012, ocupado en el nivel 61, en el 13-61, en el 14, ha venido decreciendo con el tiempo. Realmente estamos peor catalogados un año tras otro año. Y esto tiene, digamos, su raíz en diversos aspectos de lo que ellos miden. Pero lo más importante es que dentro de los pilares que ellos mueven todo lo que es el ranking de los países medidos por el Foro Económico Internacional, el segundo pilar de 12 pilares que se analizan es el pilar de infraestructura. Y el pilar de infraestructura tiene qué es lo que captura. Esto es tomado directamente del índice global y dice, habla, qué es lo que tiene realmente, qué es lo que considera el pilar de infraestructura. Considera la calidad, la extensión de toda la infraestructura de transporte, considerada como vías, ferrocarriles, agua, aire y toda la infraestructura utilitaria que tiene. ¿Qué es lo que funciona? ¿Por qué? Fíjense que dentro de todos los pilares de infraestructura, la calidad de la infraestructura global en Perú está ranqueado en 111 sobre 134. La calidad de vía 108 sobre 134. Y hay diferentes valores para cada uno, como por ejemplo, la parte de disponibilidad de aerolínea está marcada en 42 sobre 134. Eso significa, y ustedes pueden sentir, de que estos valores son realmente reflejan, realmente reflejan lo que se está viviendo en el Perú. Porque este punto que hay que resaltar es el valor 108 sobre 134, donde está muy por debajo de la clasificación global en que se encuentra el país. Entonces, esto llama la atención porque hay una brecha, un gap importante que el gobierno, yo lo llamo deuda del gobierno con la sociedad, donde el gobierno necesita invertir e incrementar la calidad de vida en una manera rápida. Pero Perú tiene una característica de que por el tema geográfico y un poquito la idiosincrasia, Perú tiene una gran densidad de pueblos en términos de kilómetros cuadrados, mucho más que muchísimos países que están alrededor. Entonces, en Perú se notan que pueblos están muy continuos, son pueblos demasiado, muy pequeños algunos, pero están ahí, socialmente hay que atenderlos, hay que llevarles la vía ahí. Sin embargo, la tendencia natural es de que estos pueblos se vayan a concentrar en el futuro en unidades urbanas un poco más grandes. Y eso significa que muchas de estas vías realmente, probablemente nunca, no duren. Algunas de los, creo que ahorita no tengo el dato aquí en la presentación, pero si mal lo recuerdo estamos hablando de 27.000 kilómetros de vías no pavimentadas nada más en el norte del Perú. Y esas 27.000 kilómetros de vías no pavimentadas, no todas van a terminar siendo las vías que, digamos, que mueven a la parte sociológica o social y económica. Entonces, tenemos un compromiso de construir vías, de acercar estos pueblos a los centros poblados y eso va a generar una migración. Esa migración que va a generar va a desvirtuar algunas inversiones que se hayan hecho en vías. Entonces, es un tema de quién fue primero, el huevo o la gallina. Cómo hacemos para invertir en vías si sabemos que las vías realmente van a decrecer o van algunas a no ser necesarias. El tema viene por el tema de sustentabilidad y el tema de inversión y también esa brecha. La brecha económica que tenemos que cubrir para poder llegar a los niveles de primer mundo significa que debemos pavimentar la mayor cantidad de vías. Y uno de los indicadores que se manejan es cuántos kilómetros de vías pavimentadas por un número de habitantes tiene un país. Ahí es donde está la gran deuda del Perú. Entonces, la estabilización de suelo viene a constituir una de las alternativas relativamente económicas para poder ir descubriendo eso. Se construyen vías, las vías son durables. Si ponemos afirmados directos sobre las rutas, probablemente estos afirmados se deterioran y se degradan de un año para otro, por lo que significa que hay que hacer una nueva inversión al año siguiente para poder mantenerlas en condiciones aceptables. Y esa inversión sobre una vía que, como les digo, probablemente en 10 años o en 15 años, no existe. No tiene mucho sentido. Además, habrá otras vías que van a traer tráfico. Y entonces, ¿cuál es la inversión que vamos a tener en esa vía para construir una supercarretera sin un conocimiento exacto de que la vía va a terminar captando el tráfico necesario para aumentar de categoría? Y ese es otro tema que también se tiene que manejar desde el punto de vista administrativo. Entonces, las decisiones de los políticos no son unas decisiones sencillas y fáciles. Están todas asociadas a una gran incertidumbre. Y parte de esta incertidumbre se puede cumplir haciendo inversiones en vías relativamente económicas. ¿Qué es la estabilización de suelo? La estabilización de suelo consiste en mantener las condiciones en que se logra, por ejemplo, si nosotros trabajamos sobre una carretera y se logra una densidad, podemos hablar con los que han trabajado en construcción, el 97% de densidad proctor, que es lo que se trata de alcanzar cuando se hace un terraplén. Entonces, lograr ese 97% y mantener ese 97% por mucho tiempo. Ese es el principio de lo que es la estabilización. Se garantiza la permanencia de la compactación por un gran tiempo. Y el otro punto importante en la estabilización es que, para que sea sostenible, es trabajar con el material del que se dispone, de manera de evitar lo que es cantera, importar material. Eso, aparte de que son gastos importantes, también tiene otros costos, costos ambientales, de explotación y diversos aspectos que están asociados a lo que es la operación y todo el funcionamiento. Entonces, es necesario apuntar a esto. ¿Cuáles son los tipos de estabilización de suelo? Por ejemplo, aquí les muestro dos tipos. El suelo, estos son los geogrids, las geomallas, que se van armando y se estabilizan en suelos que son muy difíciles. Y, en este caso, una estabilización con cemento que funciona más o menos conocida. Ya ustedes la conocen. Esta estabilización de suelo no es solamente echarle cemento al suelo. O sea, todo tiene su límite, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir el proceso de lo que hay que... de cómo se debe hacer y hay que pasar diversos pasos. Los pasos, en términos generales, estamos hablando de un diseño de mezcla, posteriormente un diseño de espesores. Después del diseño de espesores, se construye y se hacen unos ajustes, que yo llamo micrométricos, sobre el hecho de la vía porque hay una gran variabilidad. Estabilizar un suelo. Hay diferentes tipos de suelos. Y estabilizar los suelos necesita tener una necesidad de estabilización. En estos casos, estamos viendo suelos que son, por definición, suelos plásticos inestables, ¿verdad? Suelos que se presentan en estas condiciones. Pero también hay otras estabilizaciones de suelos inestables que no tienen relación con la carga mecánica, ¿no? Y estos elementos que podemos ver en esta fotografía son detalles, más bien, de efectos constructivos sobre eso. No es necesario estabilizar. Entonces, hay que analizar en ciencia cierta qué es lo que es la estabilización. Hay suelos, por ejemplo, en las mineras, donde no es necesario estabilizar. Ustedes se imaginan la cantidad de carga que está soportando esta vía y no hay ningún pavimento ahí. Entonces, ¿qué significa? Que no todos los suelos deben ser estabilizables. Depende de las condiciones en que se necesitan y el confort que uno persigue. Estabilización, también hay un caso como el que estoy mostrando aquí. Un caso que lo traje, lo vi, lo observé una vez en Europa, al norte de Europa, donde estaban piloteando prácticamente una carretera. Es otra forma de estabilizar. Y las estabilizaciones, en este caso estamos hablando de una base granular, pero tenemos una subbase que está estabilizada con cemento. Hay otro tipo de estabilizaciones, como les mostré al principio. Están las geoceldas, está la estabilización con cemento o con asfalto, y están estabilizaciones de suelos bastante complicados, que son densificar los suelos con cemento, con concreto. La importancia del diseño. Nosotros, como le dije, el diseño debe hacerse en dos etapas. El diseño estructural es diseñar los espesores que van a soportar el tráfico que va a circular por esa vía sobre las condiciones particulares de suelo que hay ahí. Y el diseño de mezcla del suelo-cemento como tal se debe hacer en laboratorio, y por eso les muestro este tipo de... El diseño de laboratorio debe ser realizado en vía, porque es un diseño desde el punto de vista funcional, o más bien no funcional, sino de comportamiento. Porque no se refiere a la sensación que tiene el vehículo que circula por ahí, el confort con que circula el vehículo, sino se refiere al comportamiento que va a tener esa estructura de pavimento a lo largo del tiempo. Y cuando pasan las cargas sobre el pavimento, ellas se van a deflectar, así como estamos viendo aquí de esta manera, exagerado. Entonces, nosotros tenemos que tratar de simular estas condiciones en laboratorio, y para eso existen normas y existen modelos. Este modelo de aquí es el modelo de una viga de concreto, no es exactamente el tamaño, ¿verdad? Pero con tamaños adecuados, según lo que está en la norma, se hacen ensayos de este tipo, y se mide la resistencia de la flexotracción de las piezas. En base a eso, se define cuál es el comportamiento de esa proeta, de esa proeta que vamos a fabricar, en función de lo que es el esfuerzo de formación, como se estudian todos los... De aquí se determina, en esta zona, en la región lineal, se determina el módulo de elasticidad. Ese módulo de elasticidad es el espacio dentro del material al cual él va a funcionar. Y esto es lo que se va a introducir posteriormente en los software de modulación que nos piden es justamente la característica del material. ¿Cómo podemos nosotros estabilizar? Podemos estabilizar de muchas maneras, ¿no? Existen muchos productos comerciales. El estabilizador, digamos, por naturaleza y excelencia, es el cemento. Se ha utilizado desde hace 100 años, desde que existen los asfaltos líquidos, porque el asfalto era muy complicado de mezclar con el suelo, mientras no existían estas alternativas de asfaltos líquidos como las emulsiones o como los asfaltos espumados. Entonces, era más complicado. Entonces, estabilizado originalmente era con cal y con cemento, que son los que tienen la reacción pusolánica. Cuando aparecieron los asfaltos, también se incorpora el asfalto como un estabilizador de buena monta, ¿no? Y empezaron a salir múltiples aditivos y múltiples elementos químicos que corregían algunos efectos, algunas falencias de algunas técnicas en diferentes etapas de la estabilización. Existen aceites sulfonados, enzimas, polímeros, en los casos de las emulsiones, existen modificadores también en polímeros. El procedimiento, siempre hay más de una opción aplicable. Es importantísimo entender que cada una de estas alternativas se puede aplicar y hay unas limitantes basadas en el tipo de suelo. Y una de las cosas importantes de entender es que los suelos tienen una gran variabilidad. Diseño de mezcla. Se preguntarán que cuáles son, más o menos, el tipo de solución o de aditivo que se puede utilizar para estabilizar. Esta es una gráfica tomada de AASHTO, del experimento de AASHTO del año 60. Esta gráfica debe ser del año 70, salió en el método AASHTO del año 72. Y muestra, en función del índice de plasticidad y del porcentaje del pasado 100, ¿verdad? La clasificación de los suelos aproximadamente en función de esto, ¿no? Los suelos A1A, clasificación AASHTO, A2, A4, A7, A5. Entonces, en base a eso, nosotros podemos definir más o menos unas áreas donde los suelos por excelencia se pueden estabilizar con cemento, se pueden estabilizar con asfaltos líquidos y con cales hidratadas, ¿no? Esta zona de aquí, que está excluida de todo, en esa época se consideraba que no era necesario estabilizar. Sin embargo, para las aplicaciones que estamos hablando hoy en día, estamos pensando en que se deben estabilizar para darle durabilidad. De un suelo A1A o A1B, que tiene una buena capacidad de soporte, se va a degradar con el paso del tráfico, con las vibraciones y con la humedad, en un plazo muy breve. Y lo que queremos es que no se degrade y mantenga las condiciones iniciales, habría que estabilizarlo. Entonces, los suelos granulares gruesos, ¿verdad? Son... El aditivo recomendado, ¿verdad? Sería para estabilización mecánica, es una estabilización con asfalto. Mecánica es simplemente... Perdón, voy a devolver aquí... Es una estabilización... Una estabilización mecánica que es la simple compactación, estabilización con asfalto, con cemento y algunos aditivos, cal, ceniza volante, ¿no? En los suelos granulares finos, entonces, todavía el cemento funciona hasta cierta medida y la cal y los cementos siguen funcionando. Cuando son alcillas de baja plasticidad, ya desaparecen los asfaltos porque son complicados de trabajar y cuando son alcillas de alta plasticidad, la cal es el más recomendable, ¿no? En esta gráfica lo que les quiero mostrar... Esta es una... Tengo graficados aquí dos elementos. El índice de plasticidad en función de la progresiva de la vía, desde kilómetro 9 hasta kilómetro 39, y un pasante 200 en función de las mismas progresivas. Estos son los valores que arrojaron las muestras de las calicatas de esas progresivas, donde de esa misma muestra tenía un valor de índice de plasticidad y correspondía también un pasante 200. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es la gran variabilidad de suelos que existen en un tramo relativamente corto, 30 kilómetros de vía, y la variabilidad significa que nosotros no podemos tratar todo el tramo con una sola receta. Aquí estamos viendo unos pasantes 200 demasiado altos, donde aquí ya se estabilizan. En este caso tenemos los índices de plasticidad, todos quedan más o menos dentro del espectro. Este espacio gris claro es el espacio estabilizable por el cemento, y el espacio gris oscuro es el espacio estabilizable por el asfalto, siguiendo lo que estaba expresado en la gráfica anterior. Y aquí abajo expresamos lo mismo, el espacio gris claro, ¿verdad? Todo esto es el estabilizable con cemento, y el espacio gris oscuro es el estabilizable con asfalto. ¿Cuáles son los diseños que se deben hacer? Entonces, para poder entrar en esta materia, debemos hablar un poco de los criterios de modulación geotécnica, porque realmente en lo que nos explica a nosotros el comportamiento que va a tener a futuro la mezcla de suelo-cemento es una modulación que se hace a través de software con un principio que se puede aplicar, el principio de pavimentos perpetuos. El principio de pavimentos perpetuos sencillamente es absorber todos los esfuerzos con las capas de base de manera de evitar la fatiga en las capas de rodamiento. Entonces, bajo ese criterio, la capa de base funcionaría como un monocapa, una capa de cemento estabilizada que absorbe todos los esfuerzos y todo el trabajo que va a producir el tráfico. Y esa capa, si es necesario ponerle un rodaje, el rodaje va a trabajar sencillamente a compresión. En este caso que vemos aquí, vemos el trabajo que va a hacer la rueda directamente con una capa estabilizada con cemento que va a distribuir las cargas de manera de que sea admisible por el suelo existente. Y este es el formato típico de un pavimento asfáltico donde tenemos capas asfálticas, tenemos bases, tenemos sub bases y al final logramos los mismos valores que lo podemos lograr aquí. Esto es lo que hay que resaltar de que debemos disipar los esfuerzos de valores admisibles. El diseño, el método de diseño analítico, lo que hacen es mostrarnos a nosotros, por elemento finito, los valores exactos de comportamiento ante circunstancias que nosotros vamos a introducir. Se van a poner como resistencia, o sea, como valores resistentes dentro de la fórmula, se pone el módulo de elasticidad, se pone también el coeficiente de Poisson, que no es muy sensible en estos casos, y se pone también el coeficiente de Poisson y módulo de elasticidad. Ah, bueno. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros con estas modelaciones? Estamos buscando los esfuerzos exactamente a cierta profundidad. ¿Y cuáles son las profundidades que nos interesan? Cuando hay una interfaz entre el pavimento y el suelo, y la base, en ese sitio se producen unos esfuerzos de flexotracción que son los que van a generar una grieta desde abajo hacia arriba de los pavimentos asfálticos. Y esa es la grieta de fatiga. Entonces, para poder saber si un pavimento está sometido a fatiga o no, debemos modelar y saber cuáles son los valores que se producen justamente en el interfaz entre el pavimento, o sea, la capa de rodadura y el suelo. Y, en segunda instancia, vamos a seguir profundizando hasta llegar a unos valores bajos donde vamos a evaluar si el esfuerzo vertical que se va a cargar sobre el suelo es admisible o no por la capacidad portante de ese suelo. Y ahí evaluamos las deformaciones totales. Entonces, con deformación total en el nivel de la subrasante y con esfuerzo de tracción en el interfaz del pavimento con el suelo, con la base. Ahí vamos a averiguar si estamos o no ante la presencia de un pavimento perpetuo de esta naturaleza. Y así funcionan los sistemas de modulación. En el laboratorio, los productos comerciales manufacturados adicionan al suelo un agregado alteran favorablemente su comportamiento. O sea, ese es el principio de estabilizar es alterar el comportamiento a favor de lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y se pueden utilizar diferentes tipos los principales instrumentos a faltar, como les venía diciendo. Los diseños de mezcla, que es el otro aspecto importante, depende de los objetivos que nosotros queremos perseguir. Y entonces, si hay dos criterios básicos, si nosotros podemos detectar cuál es el módulo de elasticidad que podemos alcanzar con un suelo, vamos primero al laboratorio, hacemos las pruebas, dosificamos adecuadamente con el estabilizante que ya hemos seleccionado y conseguimos un módulo. Después vamos con ese módulo al cálculo de espesores y se hacen correcciones. Entonces, no es tan sencillo como se hacen, por ejemplo, los diseños de pavimento. Uno va a la fórmula, uno hace la fórmula, determina los espesores o el espesor de la losa o el número estructural de toda la capa y finalmente hace un chequeo por fatiga, finalmente se sabe si cumple o no cumple. En este caso, nosotros tenemos que hacer una recursividad es bastante más complejo el trabajar. No hay forma de hacer, digamos, de tomar una sola receta para todo el pavimento y por eso ha explicado por qué han fallado tanto los suelos cementos en el Perú. Desde el programa Perú 1, el programa original, donde se hicieron de verdad bastantes pruebas interesantes con emulsiones, empezaron a fallar algunas porque siempre trabajaron durante muchos kilómetros con la misma dosificación. Y también había temas comerciales, donde querían poner estabilizadores donde realmente no funcionaban. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante cuál es la función realmente de cada uno de los estabilizantes. El procedimiento, se hacen vigas, no se hace en cilindros, ¿verdad? Se trabaja con un próctor normal, se hace sobre la viga, la formaleta de la viga para hacer la flexotracción, se compacta con el martillo próctor a 56 golpes, se elaboran diferentes probetas con diferentes contenidos de cemento y después con la humedad óptima se curan las probetas por 7 días, a los 7 días se rompen por compresión simple, en el caso de los cilindros para comprobar, pero las vigas deben hacerse a flexotracción con el apoyo de tres puntos, que es el que está normalizado. La cal es uno de los estabilizantes, se trabaja óxido y dióxido de calcio, solo con pequeñas proporciones de óxido y dióxido se pueden lograr estabilidades. La calcinación de rocas calcáreas adecuadas y se puede trabajar con o sin hidratación posterior. Este es el funcionamiento de la cal. La cal es un tema que aquí en Perú no se puede trabajar porque está demasiado supervisado por temas de drogas y esas cosas, pero realmente es un elemento bien importante y bien útil a la hora de estabilizar. Ya existen en el sur, Cemento Llura está produciendo unos tipos de cal que fueron aceptados y se están vendiendo de manera comercial. Por supuesto, para trabajar estabilización los volúmenes son inmensos, no se vende en tiendas, sino que se vende directamente a través de ingeniería, pero existen. Los tipos de cal para obvialidad, cal apagado, cal hidratada, que es con agua añadida, y son algunos altamente cálcicas como los hidróxidos de calcio y dolomíticas monohidratadas con manganeso, con óxido de manganeso. Las que son altamente cálcicas son de menor resistencia que las que obtienen magnesio y presentan menores variaciones entre sí. Las dolomíticas tienen mayores resistencias y disminuyen menos la plasticidad. Las dolomíticas monohidratadas tienen mejores resultados que las hidratadas. En suelos finos, el intercambio cationico baja el índice de plasticidad y eso sucede a través de la carga eléctrica de las arcillas, que son las que básicamente producen la plasticidad. Son elementos que se presentan en forma de paleticas, de paletas, y esa forma exactamente que presentan produce o favorece que se polarice. Al polarizarse y la presencia de agua, captan agua y mantienen una cierta cantidad de agua superficial, a nivel de tensión superficial, no permite que se unan una partícula con la otra. Esto es lo que produce ese esfuerzo de compresión que tenemos que hacer en una partícula para tratar de unirla, llega hasta un límite y la partícula resbala. Entonces ese es el mecanismo, digamos, micrométrico que sucede y al final el resultado es una arcilla plástica. Para poder sacar esa agua de ahí, que es el primer paso para poder bajar la plasticidad, nosotros debemos aplicar alguna energía. La energía mecánica, ya le dijimos, no funciona, porque por más que se aplique, siempre se va a seguir desplazando. No hay forma de penetrar esa superficie. Pero la energía calórica sí lo puede hacer, pero es muy costosa. ¿Cómo hacemos para calentar arcillas en una vía? Pudiéramos haberla convertido en cerámica, pero es demasiado costoso calentar arcillas. Entonces vamos a las energías químicas, que es lo que nos está quedando por ahí. Las energías químicas, como nos las aporta la cal, lo que hacen es que esos hidróxidos se van a mezclar con las arcillas a través del agua, porque son solubles en agua. Al entrar dentro del tema de las arcillas, rompen la tensión que existe y el agua la libera. Al liberar el agua, ahora sí podemos nosotros juntar esas dos partículas y al juntar las partículas hemos ya eliminado el tema de plasticidad. Ese es el mecanismo. Entonces ese mecanismo lo logran las cales y también lo logran los aceites sulfonados. Los aceites sulfonados hacen la misma operación, pero partiendo de un principio distinto que son sulfatos, que se combinan con las arcillas y los sulfatos, como tienen unos iones hidróxidos que también son muy fáciles de intercambiar, los intercambian fácilmente y terminan con la plasticidad. También las arcillas nos presentan una capacidad, una característica de floculación, donde ellos de cierta forma las partículas pequeñas las aglomeran y las encapsulan y entonces producen nuevas partículas que son un poco más grandes y eso también favorece a la estabilización, porque cuando las partículas son demasiado finas, la cantidad de estabilizantes que vamos a necesitar es sensible mayor, sensiblemente mayor porque están siempre asociados a la superficie específica de la partícula. Mientras más pequeñas sean, vamos a tener mayor cantidad de superficie específica y vamos a necesitar mayor cantidad de aditivos, bien sea asfalto, bien sea cemento, bien sea cualquier otro aditivo, vamos a necesitar mucha cantidad, porque necesitamos garantizar que haya contacto de toda la superficie entre sí. Cuando nosotros hacemos estabilización, hacemos es como puntos de soldadura, en el caso de los cementos, y hacemos una floculación, hacemos un encapsulamiento, en el caso de los asfaltos, para poder mantener. También existe, en el caso de las cales, existe una reacción fusolánica, que es, ellas producen una unión entre las partículas, ahí generan unos enlaces, y esos enlaces van generando con el tiempo, mayor y mayor resistencia. Es la reacción del cemento a largo plazo, esa también la presentan las cales. Y existe también un tema de carbonatación, que no es deseable. El tema de carbonatación en las cales, es justamente la contaminación, de la cual nosotros no nos podemos desprender, porque son elementos de la naturaleza. Entonces, esas contaminaciones vienen ahí, y reducen un poco la capacidad de estabilizar. El intercambio cateónico que existe, que es lo que les venían nombrando, sobre las partículas de arcilla, se polarizan, y se queda una cantidad de agua atrapada en el centro, que mantiene una separación. Cuando los iones logran deshiorizar estas dos partículas, entonces hay una aproximación, y lo que había era agua. La flocuración, que es el otro ejemplo, es lo que es un reacomodo realmente de las partículas, cuando están de cierta manera, y se logran reacumular, y se encapsulan, y mantienen estabilidad. Y en los suenos finos, la reacción pusolánica, es la pasta cementosa, que se va a generar entre ellas, y las va a unir. Los efectos, disminuyen la plasticidad, aumentan el límite de contracción, disminuyen la proporción de partículas de tamaño arcilla, y mejora la trabajabilidad. Al final, aumenta la resistencia a la deformación, aumenta el módulo resiliente, y la resistencia a la fatiga, lo que da más durabilidad. En el caso del cemento, nosotros tenemos que estudiar el suelo desde dos puntos de vista. Si lo que queremos es modificar el suelo, que es solamente cambiarle algunas características, como por ejemplo, cuando ustedes se consiguen en una obra, un suelo que está muy húmedo, está a nivel de saturación, y lo hace muy poco trabajable, pues sencillamente con espolvorear un poco el cemento con eso, ya estabilizamos ese suelo suficientemente. No es una estabilización mecánica como para resistir tráfico, pero sí para darle trabajabilidad. En ese caso estamos hablando de suelos modificados. Ahora, si nosotros queremos un suelo cemento, es otra alternativa. Y ahora sí estamos hablando de fabricar una capa que tenga una resistencia pétrea ya, y que se pueda manejar, producir y establecer en espesor y en tamaño. Las cantidades probables que se utilizan, esto no quisiera que lo tomaran como una norma, sino más bien como una sugerencia, ¿verdad? Según la clasificación, existen algunas cantidades probables, ¿verdad? El contenido de cemento varía desde un 3% hasta un 16% en suelos A7. Esto está muy relacionado con el tipo de suelo que estamos estabilizando. El contenido de cemento produce diferentes reacciones sobre el cemento. Cuando nosotros hacemos el ensayo de compresión, nosotros vamos a conseguir que con el contenido de cemento aumentando, vamos a tener mayor resistencia a la compresión. pero cada uno de los tipos de arcilla se va a comportar de manera diferente. Entonces, ahí es donde hay que llamar la atención. Cada tipo de suelo debe ser estabilizado de cierta manera muy específica y para eso hay que hacer los ensayos de laboratorio. Finalmente, la resistencia también se modifica en el tiempo. La resistencia a los 7 días es una norma donde se puede controlar más o menos porque el diseño no podemos extender demasiado los ensayos de laboratorio. Entonces, se ha tomado la resistencia a los 7 días que es un valor bastante estable dentro del proceso de fraguado del cemento. Se ha tomado como una resistencia buena. Entonces, los ensayos de suelo cemento se diseñan a los 7 días, se toman valores a los 7 días y se extrapolan. Pero esa resistencia a los 7 días no es la resistencia final. La resistencia a los 28 días ya alcanza, como todos los concretos, alcanza ya una estabilidad y después continúa una reacción pusolánica lenta donde sigue aumentando poco a poco pero no en gran medida. Sin embargo, ahí hay una confusión cuando la gente está diseñando por estabilización, cuando está diseñando capas de suelo cemento por el método Ashton 93. Ellos consideran leer en las tablas Ashton el coeficiente estructural. El coeficiente estructural está relacionado... El coeficiente estructural es un valor totalmente empírico. Es un valor que no tiene un fundamento técnico sino que ha sido un valor que introdujeron para explicar ciertos comportamientos igual que el CDR y otros valores de los cuales somos más familiares con ellos pero realmente son empíricos. Cuando van a ver el análisis que hace el método Ashton 93, ellos relacionan la compresión a los 7 días con el... Perdón, el coeficiente estructural con la compresión no confinada a los 7 días y la resistencia a la compresión no confinada a los 7 días. En esas condiciones hay un... hay un... digamos... consideran un desbalance en relación con otros sistemas de estabilización. Porque si vamos a los Asfaltos, los Asfaltos no tienen reacción pusolánica y a los 7 días ellos no tiene sentido que les midamos una resistencia. Ellos lo analizan contra la estabilidad Marshall, que es la que nos da más o menos el comportamiento de las mezclas de suelo Asfalto o de cualquier material con Asfalto. Pero la estabilidad Marshall es la resistencia última. En cambio, la estabilidad, la resistencia a la compresión no confinada a los 7 días no es la resistencia última. Y ahí hay una serie de errores que se cometen donde están discriminando al cemento porque no lo están evaluando en condiciones iguales. Entonces hay que asegurarse de que cuando uno suma peras con peras y manzanas con manzanas. En el caso de la modulación eso no sucede así, porque estamos hablando es de módulos estructurales. Cuando hablan de módulos estructurales, de módulos de elasticidad, el módulo de elasticidad es un valor real que se obtiene en una probeta de asfalto, de estabilización con asfalto y tan igual en el área de concreto pero con una resistencia asociada a los 28 días. El módulo elástico que es el que le estaba hablando justamente es un comportamiento no es lineal pero hay un tramo que sí es lineal. En ese tramo donde se hacen los esfuerzos de formación de las probetas, si ustedes han tenido en sus manos un ensayo, ustedes van a conseguir una línea, que una línea más o menos no es tan corta, que es totalmente lineal, cuando llega, o sea, se asume lineal, realmente no es lineal, pero se asume lineal, llega a un punto que se llama punto de fluencia donde empieza la deformación plástica y después aumenta la resistencia por efecto de la deformación y parte. Esa es más o menos la forma como se dibuja esta curva. El módulo de elasticidad es la pendiente del tramo elástico, del tramo que es recuperable. Ahí entramos en un tema de reología. El tramo recuperable es el tramo recto completamente, si nosotros suspendiéramos la prueba de compresión en ese punto, la probeta recupera otra vez la deformación perdida y eso es justamente en función del coeficiente de Poisson. Entonces, esa recuperación es la que nosotros trabajamos y justamente esa es bien importante, se trata del 80% según norma, el 80% de la resistencia última de falla, pero ese valor es el valor que se trabaja con los módulos resilientes. Los módulos resilientes lo que es es cargar esa misma probeta hasta el 80% de la carga final y descargar, cargar y descargar, cargar y descargar por ciclo y de esa manera nosotros vemos cuántos ciclos de carga y descarga ese material en esas condiciones puede aguantar y eso es lo que se llama fatiga. Entonces, esa es la prueba justamente que nosotros deberíamos hacer para validar todos estos comportamientos porque ellos trabajan en cargas y descargas continuas, en ciclos de carga y descarga. Para ciertos rangos, como les digo, el comportamiento es totalmente lineal, varía dependiendo del tipo de suelo, porcentaje de cemento, tipo de curado, tiempo de curado, contenido de agua y las condiciones del ensayo. Generalmente los valores se encuentran entre 35.000 a 70.000 kg por cm2, el del módulo elástico. Los suelos finos tienen valores más bajos y los suelos granulares tienen valores más altos porque el agregado colabora. El tema de la fatiga, las curvas de fatiga son relaciones entre el esfuerzo aplicado y la resistencia última a la flexión. Están dados por esta fórmula de manera sencilla. El comportamiento de la fatiga hay que seguirlo, ciclos hasta que falla, ¿verdad? El número de ciclos y cada una de estas curvas obedece a diferentes diseños que se han venido haciendo. En el caso del asfalto, el proceso de la estabilización con asfalto es distinto al proceso de la estabilización con cemento. El cemento une las partículas y las mantiene unidas. En cambio, el asfalto las encapsula y las mantiene secas. O sea, la magia del asfalto es no evitar que el agua entre como un lubricante y reacomode partículas. Entonces, cuando uno diseña con asfalto, uno debe incorporar mayor cantidad de asfalto a esa mezcla de suelo porque necesitamos que el agua no pase, no circule por el suelo. No así en el caso del cemento, sabemos que el agua y el cemento son amigos, el agua y el asfalto no son amigos. Entonces, las emulsiones, lo que producen es una dispersión homolinea de glóbulos con el emulsificante. El pen sencillamente se muele en molinos coloidales, se pone en suspensión, pero si lo soltáramos en una suspensión de agua, todas las partículas se van a ir hacia la superficie porque el asfalto es menos pesado que el agua. Entonces, para poder mantenerlas dispersas en el volumen de agua, se le tiene que agregar algo, que ese es un emulsificante. El emulsificante es una solución jabonosa que sencillamente le incorpora una carga eléctrica y mantiene por carga eléctrica separadas las partículas, mientras la cantidad de agua sea suficiente. Cuando la cantidad de agua empieza a disminuir, entonces se produce un proceso de ruptura y todas las partículas se atraen y se unen y el agua sale por otro lado. Entonces, este es el proceso. Ese proceso es el que nosotros debemos aprovechar para poder mezclar con el suelo. Entonces, se utiliza la emulsión, en esas cantidades se mete dentro de la, en este caso recicladora, que es la mejor forma, porque trabajar estabilización de suelo con motoinveladora es terrible y más todavía si se trata de asfalto, porque no hay forma de controlar la ruptura. Entonces, hay que trabajar con recicladora, que son máquinas más rápidas, que homogenizan más rápido. Y entonces se mantiene, una vez que ya esté todo bien mezclado, ya no importa que haya la ruptura, se transporta, se compacta y ella se sella sola. De las emulsificantes, trabajamos con dos tipos de emulsiones, los cationicos y los aniónicos. Los cationicos son los que, esa carga eléctrica que le inducen a los flóculos de asfalto es una carga eléctrica positiva, a los aniónicos es una carga eléctrica negativa. La diferencia entre unos y otros depende del agregado. Cuando nosotros vamos a hacer una mezcla, el suelo tiene cargas eléctricas y si el suelo es mayormente negativo, debemos trabajar con cargas cationicas para facilitar la unión. Si trabajamos y el suelo es mayormente positivo, debemos trabajar con cargas aniónicas. Y muchísimas veces obviamos este detalle. Y cuando se obvia el detalle, pues no existe la combinación adecuada y no funciona el emulsificante. Entonces es un tema bien importante. Para evitar eso, se trabajaron con las emulsiones superestables. Entonces las emulsiones superestables no garantizan del todo la no compatibilidad con el suelo. Entonces es un tema que debe estudiarse. ¿Y cómo se estudian? Se hacen unas pequeñas tortas de material, bien mezclados en laboratorio, se le somete con agua y se le da un porroce directo, ¿verdad? Un movimiento durante un tiempo específico, se pesa antes la probeta, se pesa después y si la pérdida de material supera un valor porcentual, entonces no funciona. Si no lo supera, sí funciona y se puede trabajar. Son pruebas sencillas que existen, pero muy poca gente la practica. Si es verdad que también los emulsificantes cationicos tienen más probabilidades de pegar, porque la mayor cantidad de suelos son de cargas negativas. Entonces funcionaría. Sin embargo, no siempre es así. Los asfaltos espumados, por su caso, son otro tipo de estabilizador que en este caso lo que usan es la capacidad de espumar del asfalto. Lo que hay es que calentar asfalto entre 150 y 180 grados centígrados, se le adiciona agua a temperatura ambiente y ante el choque térmico el asfalto reacciona espumándose. Aumenta su volumen hasta 600 veces. Durante unos segundos va a mantener esa espuma. Esos segundos son todo el tiempo que tenemos nosotros para mezclar. Si nosotros no logramos mezclar en esos segundos, pues no vamos a poder mezclar porque el asfalto se vuelve otra vez a unir y se vuelve en su superficie normal. Y ya no lo vamos a poder mezclar. Entonces, para poder mezclar, ¿qué tenemos? Exclusivamente trabajar con máquinas recicladoras que tienen la doble inyección del asfalto caliente más el agua a temperatura ambiente y producen el choque térmico dentro de la cámara. Si no logramos eso, pues no va a haber forma de estabilizar. Entonces, eso hace que los asfaltos espumados sean bastante costosos de practicar y operar y que son muy difíciles de trabajar excepto con ciertas máquinas. Ya, por ejemplo, Wirgen, una de las fábricas de maquinaria de este tipo, tiene máquinas probadas y que lo hacen muy bien, pero solamente esa. Ya no hay muchas máquinas que logren hacerlo. Este... El tiempo de experimento tiene que ser igual al tiempo de mezclado, ¿verdad? Y se caracteriza... Hay una relación de expansión, una vida media realmente en estos casos. Los mecanismos de estabilización del suelo finimo, en el caso de los asfaltos, ya les comenté, es básicamente la intermedialización del suelo. Los suelos cohesivos impiden la penetración del agua y entonces previenen los cambios de volumen y la reducción de resistencia. En los suelos granulares hay impermedialización y una cohesión del ligante. Limitaciones en la graduación del suelo. Si el suelo es demasiado fino o tiene altos índices de plasticidad, no va a poder ser manejable con asfalto. La densidad requerida de la mezcla compactada es importante. Si se requieren altas densidades o módulos de elasticidad muy altos, no se van a lograr. Condiciones de enriquecimiento de la mezcla, el tipo estabilizante, las condiciones de temperatura y las condiciones ambientales a que se va a someter, ¿no? La velocidad de la aplicación de las cargas, etcétera, etcétera. Tiene sus ventanas y desventadas. El diseño de espesores. Los diseños de espesores se hacen por cualquiera de estos métodos. Fórmula ASTO 93 para pavimentos flexibles. Se le asigna un coeficiente estructural a cada una de estas capas, como les mencioné, y se chequea por fatiga. Es muy importante porque este es el esfuerzo más importante en el caso de los suelos estabilizados. El mecanístico es una modulación. Se trabaja con software o con métodos analíticos de elementos finitos. Los módulos de elasticidad para pavimentos están ahí, son valores típicos, concretos hidráulicos, bases tratadas con asfalto, estamos por el orden de los diez mil kilogramos por centímetro cuadrado, en las bases tratadas con cemento por el orden de los cincuenta mil, en términos de valores típicos, rangos de treinta y cinco a setenta, como se lo había hecho. El método constructivo. Básicamente, el método constructivo depende... Si vamos a trabajar con esto, que es lo que es altamente recomendable, hay algunos que no consideran ni siquiera la estabilización con motoniveladora. La estabilización, realmente la homogeneidad del mezclado es sumamente importante y por eso este tipo de máquinas son las únicas que nos garantizan realmente la homogeneidad. Sí, hay muchísimos casos y conozco, por ejemplo, en el caso de Chile, donde han hecho muchas obras con estabilización, ellos trabajan con motoniveladora, pero son por limitaciones, realmente es una máquina muy común. Y, bueno, guardando las distancias, algunos dicen que si se operan adecuadamente y se trabaja con un buen criterio, se pudiera alcanzar. Sin embargo, nunca va a ser la misma calidad. Entonces, yo de verdad, a este nivel, recomiendo altamente trabajar con este tipo de máquinas que son las recicladoras. ¿Qué es lo que hacen ellos? Sobre la vía, ¿verdad?, se coloca la vía que puede ser en este caso un suelo o puede ser un pavimento, inclusive asfáltico, si está a nivel de reciclado, se coloca la cantidad de cemento que se ha determinado en el laboratorio. En la máquina, que es la recicladora, avanza en esta dirección, ¿verdad?, y el ciclo de rotar en esta dirección, en el sentido contrario a las aguas del reloj. En función de la velocidad de avance de la máquina, en función de la velocidad de rotación del tambor y en función de la apertura, del ángulo de apertura de esta compuerta trasera, se va a mantener más o menos cantidad de tiempo el material dentro de la cámara y se va a triturar más o se va a triturar menos. Esto nos va a modificar una granometría. ¿Qué es muy importante cuando se hace el diseño en el laboratorio, contar con la granometría exacta? Porque si nosotros podemos modificar la granometría ahí, probablemente estamos poniendo menos ligantes del que necesitamos o estamos poniendo más ligantes del que necesitamos. Los dos casos son malos. Si ponemos menos ligantes, se nos va a degradar con mucha más velocidad. Si ponemos más ligantes, caemos en la posibilidad de crear pasta cementosa, por ejemplo, en el caso del cemento, y crear retracciones, grietas por retracción, que son los detalles. Entonces, hay que aprender a manejar esta variable para tratar de lograr que el material que se hizo en laboratorio sea lo más parecido posible a lo que vamos a tener aquí al final cuando está homogéneamente mezclado con esta capa de cemento. La cantidad de cemento se decide en el laboratorio. En el laboratorio, cuando se llega a un volumen, generalmente, no sé, de 5 o 6% de cemento, nosotros lo que hacemos es que cuantificamos, de acuerdo con el diseño de espesores, qué espesor se va a estabilizar. Se calcula el volumen, o más bien el peso del material que se va a estabilizar en esa tira. O sea, estamos hablando de 20 centímetros, 2 metros 40 de ancho por cada pase de la recicladora, y en base a eso, por la longitud que se ha decidido, se calcula un volumen. Ese volumen tiene una densidad, esa densidad nos arroja un peso, por el porcentaje que se decide en el laboratorio tenemos una cantidad de cemento, y nosotros vamos a poner esa cantidad de cemento justo delante de la recicladora. La recicladora pasa, lo mezcla homogéneamente, y ahí tenemos nosotros unas condiciones de humedad natural en las que estaba, que tenemos que determinarla. Si nosotros tenemos una recicladora con capacidad de inyectar agua de una vez, se le pega sencillamente el cisterna, el cisterna lo va a dosificar ella en la cantidad necesaria para dosificar el agua que le falta para conseguir la humedad óptima. La humedad óptima es el nivel exacto que necesitamos nosotros para poder reacomodar las partículas suficientemente en el proceso de compactación, inmediatamente después hidratar el cemento y comenzar la reacción de fraguado. Esa es la cantidad que nosotros necesitamos. Y así es que se diseñan todas estas soluciones. Entonces se coloca el cemento, este es el método más lógico que deberían utilizar, se coloca el cemento con una esparcidora de cemento, aquí está la cisterna que está dosificando el agua, viene la recicladora, lo homogeniza y lo mezcla en el mismo pase. Si no, habría que pasar adicionalmente. ¿Verdad? Y dosificar cuando se va a regar con cisternas que no están acopladas a la recicladora, habría que utilizar serpentines, no utilizar mangueras, o sea, tratar de controlar lo mejor posible la cantidad de agua. Aunque no es una ciencia exacta, no todo es exacto, pero deberíamos ser lo más precisos posible. En el proceso se homogeniza, después de que pasa la recicladora viene un primer proceso de compactación porque el material queda sumamente suelto, entonces hay un primer proceso de compactación, después viene la motorniveladora solamente afinando los niveles de rasante, después viene el proceso de compactación definitivo. De acuerdo con los espesores que se van a estabilizar, es una limitante importante porque si nosotros vamos a compactar, estas máquinas pueden mezclar hasta 40 y 45 centímetros de espesor, pero la pregunta es ¿cómo lo compactamos? Nosotros no podemos compactar 45 centímetros porque tendríamos que utilizar técnicas adicionales, patecabra, tendríamos que utilizar compactadoras súper pesadas, vibratorias, chequear el patrón de compactación, pero generalmente a 45 centímetros es muy difícil compactar. Y si no logramos que toda la capa esté densamente compactada, entonces vamos a tener una diferencia de densidad en lo que nos puede traer problemas a la larga, de durabilidad. Entonces, ¿qué es lo que se limitan generalmente los espesores a la capacidad de compactación? Entonces, muy difícil conseguir un equipo de compactación que pueda ir por encima de los 24 o 25 centímetros, se sugiere que se mantengan entre unos 10, que menos de 10 es difícil trabajar, y 20 centímetros. Esos son más o menos los espesores, sin embargo, hay que diseñar. También, no solamente se puede colocar el cemento de esta manera, también se puede colocar de manera manual, donde se coloca en bolsa directamente sobre el pavimento, se rompen las bolsas, se extienden a mano generalmente con cualquier herramienta manual, y se retiran por supuesto los sacos, no se dejen los sacos ahí, y se extiende todo. Después que se extiende la mezcla uniformemente, es que pasaría la recicladora a hacer su trabajo, igual como lo habíamos planteado anteriormente. Hay algunos que lo hacen con motoniveladora, pero hay que estar demasiado pendiente de la homogenización. Un pase de una recicladora equivale más o menos como a 6 u 8 pases de una motoniveladora. No es costo eficiente, pero a veces no hay más alternativas. Aquí es donde vemos el tipo de homogenización. Se está escalificando el material, ya con la capa de cemento se mezcla, tienen que necesariamente mover el material y mezclarlo. Porque si no hay una homogenización, pueden haber después muchos detalles al final. Aunque esta cantidad de hoyitos aquí, generalmente están asociadas al curado. Porque cuando nosotros hacemos estabilización con cemento, también tenemos que curar. Eso al final es una mezcla de un cemento, como si fuera un concreto pobre o un cemento pobre. Y va a necesitar un calor de hidratación, va a necesitar de una cantidad de humedad. Si nosotros no le garantizamos que mantenga la humedad, mientras en el proceso de fraguado, entonces va a perder resistencia. Porque la relación a aguasamiento es importante, sigue funcionando ahí igual. De manera que apenas termine la compactación y la hidratación, nosotros deberíamos curar. ¿Cuál es el curado que se hace en una vía de este tipo? Bueno, sencillamente el curador universal es el agua. Se riega agua y se mantiene regada el agua durante 7 días. Es el período de curado. Cuando se garantiza que los 7 días tienen un buen curado, la resistencia va a tener, o sea, nos va a devolver en crece ese esfuerzo. El problema está en garantizar los 7 días de curado de esta manera. Entonces, por eso es que en muchas estructuras de concreto, existen los curadores, bases acuosas, bases para afinadas, y aquí deberíamos utilizar algo así, pero son muy costosos. Entonces, no es una opción trabajar con curadores para afinados, curadores aditivos curadores. Lo que se sugiere es que se trabaje con asfalto. La emulsión, una emulsión rica en asfalto, le va a producir la película necesaria para que el agua se mantenga ahí el tiempo necesario. El problema está en dar paso. Si nosotros curamos con asfalto, al paso de los vehículos se van a llevar el asfalto y vamos a tener la superficie descubierta, perdimos todo el esfuerzo. Entonces, para que no se lleven el asfalto, lo que se recomienda es que se decoloque arena encima y ahora estamos construyendo un sello de arena. ¿Ok? Entonces, mucha gente ha confundido el tema de esos sellos de arena de curado con slurri. El slurri es otra historia totalmente distinta. El slurri es una mezcla fáltica diseñada, de emulsiones modificadas, diseñada adecuadamente con unas partículas o una granulometría específica, con un material sumamente exigido para poder llegar a formar parte del slurri. Y no es sencillamente un sello de arena doble como lo hacen normalmente aquí. Y el sello de arena no necesitamos hacerlo doble. Lo que necesitamos es nada más garantizar que por los primeros siete días el tráfico no se lleve el asfalto. Después de los siete días el asfalto puede desaparecer y estas cosas no suceden en la carpeta. Va a quedar eso funcionando sin ningún problema. ¿Por qué necesitaríamos nosotros una carpeta aquí? Bueno, depende del método de diseño. Si nosotros diseñamos por el método de modelación, estamos produciendo aquí unos pavimentos muy por encima de la demanda de tráfico, no necesitan ninguna rodadura, sino algún confort. O sea, no va a haber problemas de polvo importante, no va a haber problemas de degradación importante, se va a mantener estable, porque eso es lo que nosotros logramos. Pero si requiere de muchísimo tráfico, si se van a presentar un poquito de soluciones de polvo, con lo cual sí tenemos que empezar a poner una superficie de rodadura. Pero esa superficie de rodadura no necesita capacidad estructural porque todo lo está absorbiendo la capa de estabilización. Sí fue diseñada de esa manera. Si fue diseñada por fatiga y fue diseñada según la fórmula ASTO, pues es necesario complementar la capacidad de soporte con cualquier estructura de arriba o calcularla. Lo importante es que si la vía cambia de necesidad, digamos, porque pasa de un nivel de tráfico relativamente bajo a uno más alto, pues sencillamente el material que queda, que está insuficiente de soportar la carga, lo podemos complementar con una capa adicional. Y eso nos va a dar la facilidad de ir moviendo sin perder la inversión que hicimos originalmente. Y era ese el gap que les quise resaltar al principio de la charla cuando les hablé de que no todas las vías tienen la necesidad a la que van a ser utilizadas en este momento y no en todos los casos vamos a poder anticiparnos al verdadero uso de la vía. Entonces, hay muchas veces, y lo he escuchado en varias conversaciones y discusiones, sobre todo a nivel de gobierno, donde ellos dicen que con tráfico al límite del cambio del tipo de vía, de bajo volumen a alto volumen, no hayan que hacer con eso. Porque si no tienen la autorización administrativa para invertir más, pero si no lo hacen, entonces la vía no tiene transitabilidad. Terminan invirtiendo, en el momento que invierten y superan la capacidad de la vía, entonces ya la estructura no es suficiente, tienen que destruir una inversión recién hecha para poner un pavimento más potente al principio. Y esta viene a ser una respuesta a esa problemática que se presenta. Experiencia de vida, esta es la carretera Sousacocha de Libertad, una carretera que se hizo ya hace tres años y está en perfectas condiciones. Y en este caso, esto fue una prueba que se hizo en la Avenida Guardia Civil en Piura, donde, aunque ustedes no lo crean, esta vía de aquí es esta de aquí, en el mismo momento. Y fíjense, esta vía estaba estabilizada con cemento, esta vía todavía no había sido estabilizada. Y miren la diferencia que hizo el agua al caer en la misma vía en el mismo momento. Entonces, esto se comportó perfectamente, el agua se evacuó rápidamente, no penetró y no se hizo este... Pero esta vía de aquí, esta vía en el mismo momento. Bueno, eso fue más o menos lo que les traje por aquí. Si tienen alguna duda o pregunta, con todo gusto los atiendo. Aplausos. 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 ¿Eh? Claro, claro. Bueno, muchas gracias al ingeniero por la grandeza exposición. A continuación, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por favor. ¿Perdante? Sí. Dígame. Sí. Es importante lo que mencionó del cambio cationico, del intercambio. Ajá. Pero también hay un hecho referencia y es importante saber pH del suelo. Porque si el pH es menor a 4, el suelo es muy ácido. Entonces también recibe el tratamiento. Si el pH es mayor a 8, no requiere un elemento químico como cemento o cal, porque ya es muy básico, muy alcalino. Ajá. Esa parte es importante lo del pH. La sugerencia. Y también se puede utilizar una planta de tratamiento de mezcla de cemento y con esta mezcla, hecho con una planta, se puede utilizar una motonibradora con un pelador experimentado. Y no se necesita utilizar la estalificadora o la recicladora. Es lo que eso teníamos. Este... También, de la parte de los rocinos, yo creo que también se considera que puede ser una estalificadora geofímica a través de la hidrólica. El tipo de hidrolicina ácida, a través de todos los mecanismos de la hidrólica. Claro. Porque como comento, las partículas tienen una fuerza importante en la tensión superficial que superan los 10.000 toneladas por metro por grado. Entonces, los sueldos de los rocinos son muy ricos, son muy finos. Son más que todo, mayormente, son arenas, arenas limpias. Para estabilizar este tipo de arena, este es complicado en esta parte, debemos más bien tener un tratamiento mixto de un asfirmado de una arena y poder aplicar su tratamiento que es la solución más económica que es el cemento. Claro. No, no, perfecto. O sea, yo creo que entienden que no se pueden tocar todos los casos de aquí. Y lo que hice fue concentrarme en los tres métodos más normales de estabilización. Si nosotros logramos aprender, o alguna persona que no tuviera la experiencia necesaria, tuviera una duda, se presenta con esto, ya entra dentro de un campo suficientemente, digamos, bueno para seguir indagando un poco más profundo. Pero como tú bien lo señalas, los casos son infinitos. O sea, la variabilidad de los elementos que se manejan en un suelo no se pueden cuantificar en dos horas, ¿no? Eso hay que tratarlo. Y eso que tú resaltas son unos, y estoy seguro que hay muchísimos otros. Cada uno de ellos hay que tomarlos por separado. Por eso nosotros estamos acostumbrados en construcción a decir que no hay dos obras iguales. Y realmente no las hay. Pero gracias por tu acotamiento, ¿no? También la personalidad es que en el juego es importante también la parte de la tecnologías como el polímero. Ha avanzado mucho los polímeros como estabilizadores. Porque pueden trabajar por todo el sitio. Y estos estabilizadores de polímeros tienen buena adherencia, ya sea en todos los listos y en todos los ritmos. Dan buen comportamiento y dan un buen comportamiento a la resistencia a la conversión. Y también dan un buen aumento en el CBR. Estos copolímeros, si se trabaja con una modificación adecuada, pueden resultar atractivos en la manera del posto. Y también, ahora, tiene maquinaria tan especializada. Solamente con rodillo, motonegadora, un cambio de cisterna, con un sistema de inclinación, que pueda realizar una manera de esta visión. Sí, con todos esos copolímeros y todos esos aditivos especiales, yo tengo mis restricciones. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que les hablé aquí, se los dije al principio, ¿cuáles son los estabilizadores por excelencia? Estabilizador por excelencia es el cemento. Se comenzó a usar hace 100 años y todavía se usa. Y estos copolímeros y estos sulfonados y todos estos aditivos, vienen a llenar vacíos que el cemento no logra. Y esto es lo que ellos originalmente los generó. Después ellos han querido incursionar en áreas adicionales y han querido convertirse en una solución. Pero yo sigo pensando que cuando uno le duele la cabeza, se toma una pastilla para el dolor de cabeza y no se toma algo para el dolor de barriga. Entonces uno tiene que analizar cada uno de los casos que se le van presentando y aplicarle la correcta solución. Y casi todos estos aditivos optimizan el uso. O sea, yo pienso que si estamos en los rangos donde se deben utilizar, nosotros debemos recurrir a todos estos aditivos adicionales porque de alguna manera vamos a bajar costos en el caso de que sea el punto. Cuando los cementos son muy altos, el cemento es relativamente el estabilizador más económico que existe, inclusive más económico que la emulsión. Entonces tiene que estar en ratios muy altos, en tasas muy altas, para poder justificar que se utilicen otros adicionales, ¿no? O las condiciones del suelo tienen que ser muy, muy diametrales, muy ya de límite, ¿no? Entonces ahí sí se justifica. Pero yo lo mostré ahí más o menos. O sea, los rangos donde trabaja cada uno de los estabilizadores estos existen un gran degradé en el medio donde puedes trabajar con cualquier cosa. Y es muy importante tener bien claro cuál es ese menú de opciones porque lo van a necesitar. O sea, no... Si ustedes vuelven a la memoria, pues, al gráfico donde yo puse la variabilidad de los suelos, ahí se van a encontrar que estos aditivos entran en muchos sitios. Entonces hay que analizar cada uno de los casos individualmente, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Las señoras en Mar. En plaza general, debido a lo que hay, perdida de esta pregunta, ¿no? ag este, básicamente, que hemos enfocado en la parte del suelo cemento, en el suelo de los conozcas cementos. Quisiera ser dos millones de cuadimientos básicos. als Glasgow voy a estudiar en el temaает que nos vamos a Gobiernos enLEje Gracias. Gracias a la sierra o a la serra, las soluciones, ninguna funciona, una funciona acá, pero acá no funciona, ¿y el hidrógeno de aluminio en la serra no funciona absolutamente? No funciona absolutamente. ¿Y si quieres saber más o menos si tienes algún enfoque de soluciones para costas, tierras y serras, con los dados de pocos años, de repente, sí, en esta tierra, ¿no? Pero, ¿ustedes serían los mismos? Ok, en base a la primera pregunta, el tema de los pavimentos básicos, hay un movimiento mundial ahorita por no utilizar canteras, y el movimiento mundial se está reforzando aquí en Perú con el tema de los costos. Como él lo estaba mencionando ahorita, el Perú tiene una gran variedad de suelos, pero tiene tramos muy largos con un suelo muy monotónico, ¿no? Entonces, eso significa que, por ejemplo, ahorita analizando un caso entre Piura y Talara, por allá en aquella zona, se consigue que hay unas zonas extensísimas con unos materiales pésimos, entonces tenemos que ir a buscar el material sumamente lejos y eso encarece bastante las soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está buscando con la estabilización? Es trabajar con el material del sitio. En el caso, como tú lo planteas, tú me hablas de la segunda pregunta que... Del IMD. Del IMD. Del IMD. Ok, fíjate, nosotros estábamos ahorita diseñando un IMD, estamos trabajando ahorita en un diseño de estabilización para 18 millones de dólares equivalentes a los 20 años. O sea, estamos hablando de que son de altos volúmenes de tráfico, ¿no? En la solución de desalocementos es una opción en el menú. Lo que tenemos que considerar es que no es la opción única, ¿no? Es muy aplicable para los bajos volúmenes de tráfico. Aquí en el Perú estamos trabajando entre 400 mil es equivalente y 2 millones es equivalente como bajo volumen de tráfico, ¿no? Y menos de 400 mil es muy bajo volumen de tráfico. A diferencia de otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, el tráfico, para considerarlo bajo, es de 2 millones. Y ahí también se aplican las soluciones de suelos estabilizados con cemento y con emulsiones, ¿no? Con respecto al tema de los suelos, yo ahorita estoy trabajando en cemento Pacasmayo. Yo eliminé toda la información de ahí porque no es un momento comercial, sino un momento técnico, ¿no? Entonces, en cemento Pacasmayo estamos diseñando ahorita, en este momento, tres tipos de cemento para estabilizar suelos. Los ensayos no van muy bien, les puedo decir, desde el principio de que hemos tratado de dividir los suelos del Perú por costa, sierra y selva en suelos arenosos, suelos arcillosos y suelos plásticos. Eso ha sido más o menos la idea de manejarlo. Entonces, para, digamos, utilizar los cementos en cada uno, hay ciertas adiciones que van a mejorar cada uno de los suelos. El comportamiento en los ensayos que tuve esta semana ha sido muy similar, de manera que no hemos podido diferenciar todavía esas diferentes dosificaciones y poder decirte que vamos a utilizar un cemento para cada tipo. Pero estamos trabajando, por ejemplo, en Iquitos, en la estabilización, en una estabilización que se va a proponer en la rehabilitación del aeropuerto de Iquitos, donde se está trabajando con cidolita sintética. En esos casos estamos hablando de suelos de pH bajo, pH ácido, que inhiben o en cierta forma entorpecen, pues, los enlaces iónicos del cemento. Y para favorecerlo, que sí se trabajó con cidolita sintética, la cidolita sintética encapsula y crea las condiciones ideales para que el cemento trabaje a plenitud y se optimiza el uso del cemento. Entonces, en esos casos lo trabajamos. En los casos donde el cemento ha fallado en selva, sobre todo, es por la cantidad de agua que cae en selva, la lluvia. El tema de la lluvia es una gran limitante para cuando nosotros hacemos estabilizaciones con cemento, porque nos modifica la cantidad de agua, la relación agua-cemento. Entonces, ahí hay que buscar otras alternativas. El asfalto, las emulsiones asfálticas son menos afectadas, no que no son afectadas, pero menos afectadas por el exceso de agua. Y en el caso de los cementos, pues, también se pudiera buscar hasta tapar las vías, como se hace, por ejemplo, en la construcción de pavimentos rígidos en altura, donde el problema de la temperatura, el delta de temperatura, afecta el fraguado del cemento. Y entonces, en esos casos hay que calentar. Hay casos en Bolivia, yo ahí tengo la computadora en alguna parte, donde ponen frazadas a toda la vía, para poder mantener la temperatura. Y eso, ¿verdad, Pablo? Lo has hecho ya en Bolivia. Lo hacen de esa manera porque no hay otra forma de garantizar que se mantenga la temperatura, por lo menos en las primeras 24 horas, que es vital, y tratando de llegar hasta los 7 días, que es donde ya el cemento puede empezar a trabajar tranquilo, ¿no? Entonces, los ingenieros no seremos sustituidos nunca. Lamentablemente, vamos a tener que estar siempre ahí para buscar la solución. Porque, miren, las dos preguntas significan hay alternativas, hay opciones, hay problemas, y nosotros tenemos que estar ahí a pata para entenderlo y para resolverlo. En los costos tengo, nosotros estamos ahorita entre 70 soles el metro cuadrado, hablando de nada más una capa estabilizada, en este caso 6% de cemento, con 30 centímetros, más o menos eso es lo que me está dando. Y hemos llegado, de acuerdo, si tú tienes que mezclar materiales, hasta 70, 80, 100 soles más o menos, es lo más caro que nos ha dado en costo. Ahí, el cemento estabilizador que estamos nosotros manejando ahorita, es un cemento un poquito más económico, que tiene bajo calor de hidratación, es un cemento menos potente, no tiene tanto clinker, de manera que no es un cemento tipo 1, un cemento rápido, nos da más manejabilidad y es un cemento más económico. Ese es el que estamos costeando ahí. El DIP. El doctor Cagra, sobre la serie que mencionaba, es que ha tenido alguna experiencia en el estado de este administrador, ¿Qué tanto acercaría un ma... un renodo, un dios? Como lo está contestando… ...que estudia bastante, el tema del sistema de dulias, que es un aceno, por ejemplo, ¿Qué tanto acercaría, el sistema de dulias a esto? hay diferentes tipos de aceite sulfonado y casi todos los que trabajan con aceite sulfonado siempre le ponen otra cosa adicional como para destacarse entonces realmente el aceite sulfonado como tal sirve exclusivamente para bajar el índice de plasticidad esa es la función principal y es lo que lo expliqué ahí con las cales más o menos es más o menos la misma función y el aceite sulfonado no funciona si no está con el cemento el aceite sulfonado baja el índice de plasticidad pero ellos no unen tienen un poquito de relación con las aluminas de la arcilla y entonces producen un poquito de mejora en la reacción pusolánica pero es una reacción a largo plazo en el tiempo que a nosotros nos interesa realmente no funciona sino solamente para bajar el índice de plasticidad hay muchas marcas marcas que floculan un poco entonces bajan también el pasado ciento un poquito pero siempre al final cuando trabaja el aceite sulfonado tiene que ir acompañado con cemento el problema de la humedad es con el cemento no es con el aceite sulfonado o sea nosotros al tener el cemento empieza a trabajar y si llueve entonces se te va a modificar si llueve en cantidades ojo porque el tema aquí aquí la gente no está acostumbrada hoy el sábado venimos de Venezuela Venezuela llueve a cántaro llueve de verdad como en la selva y nosotros aprendimos a trabajar con lluvia y tuvimos que aprender tuvimos que hacerlo porque si no no había obra que hacer aquí la gente de Lima la conseguí un día en Piura bailando bajo la lluvia porque jamás había visto tanta agua caer en la cabeza después en la ducha y entonces ellos creían que era una gran lluvia y hubo problemas ese día la supervisión paró la obra demuelan todo lo que hicieron que no sé qué y yo les digo bueno, chico, vamos a pensarlo entonces fuimos en Venezuela es normal que tú tienes un higrómetro en la obra y en el higrómetro tú mides la cantidad de agua que cayó un milímetro de agua así como dicen en los reportes de lluvia lluvieron dos milímetros dos milímetros equivalen a dos litros por metro cuadrado entonces si tú consideras que dos litros por metro cuadrado te alteraron la cantidad de agua cemento que tenía que haber tienes que demoler pero si no, no entonces eso fue lo que hicimos allá en Piura sencillamente analizamos la situación con calma cuánta lluvia cayó no había un higrómetro pero sí hay estaciones meteorológicas cercanas hicimos una aproximación llegamos a un acuerdo ¿tomamos este valor? sí ok, este valor realmente no altera el agua cemento y lo dejamos así ahora, la situación en selva es distinta en selva si llueve bastante entonces, ¿qué es lo que te sugiero yo? trabaja con hidrómetro trabaja con toda la precaución trata de no extenderte mucho en las temporadas de lluvia y trata de evitar el agua porque sí te puede traer problemas ¿alguna pregunta adicional? ¿qué lleva la capacidad portante? el sulfonado los sulfonados solamente en la reacción pulsolánica elevan un poquito la capacidad portante ellos son mejores impermeabilizando o sea, ahí sí tienen un efecto más importante pero es por el tema de la de justamente cuando ellos reaccionan con el índice de plasticidad los finos los convierten en sellantes pero no, no como tal, el aceite de sulfonado no reacciona con el suelo lo único que hace es que te elimina la plasticidad entonces, si tú no tienes cemento el aceite de sulfonado no hace nada ¿es el día de tu modo de cuenta una guanquina? ¿dónde viene? ¿te han tomado de cuenta una guanquina gulométrica con el estudio de la mezcla de los elementos? claro claro, lo que tú viste ahí o sea, realmente no bandas gulométricas como tal lo que cuando a mí me llegan a mi escritorio este tipo de soluciones yo estudio básicamente el pasante número 4 o sea, divido gravas arenas y el pasante 200 ya más o menos ahí si yo tengo un suelo que tenga menos de 50% del pasante número 4 y menos de 12, 10, 12% del pasante 200 es un suelo establezable perfectamente con cemento no estudio más allá se manda al laboratorio se hace y tal si tiene un pasante 200 muy alto me voy a averiguar cómo está el índice de plasticidad si tiene las arenas o sea, muy poco de grava entonces me pongo a estudiar porque esas arenas francas son muy difíciles de estabilizar porque son demasiado vacíos entonces te disparan los porcentajes de cemento altísimo y como les dije antes para estabilizarles necesitamos poner puntos de soldadura entre partícula y partícula pero no queremos caer en pasta cementosa que es lo que funciona con las estructuras si caemos en pasta cementosa caemos en grietas de retracción entonces eso es una situación indeseable nosotros para no entrar en retracción nosotros nos mantenemos con bajo porcentaje de cemento puntos de soldadura ¿cuál es el mayor porcentaje de CBR que ha aumentado con el cemento? tú sabes que eso eso no se puede medir así el CBR es un ensayo que no fue ideado para trabajar con elementos cementantes sino con elementos sueltos el CBR es California Bedding Rate es una comparación que tú haces con la estabilidad de la piedra picada de California en una pieza que está confinada entonces estudiar un suelo cementado el CBR es un error de concepto por decirlo así la gente lo hace como para justificar que el uso de un cementante aumentó del 100% pero si te da 300 te da 500 con tal te dé 100 ya dice tengo una mejor que lo que tendría que buscar en una piedra de 100% CBR ese es el único sentido de trabajar con CBR pero realmente no se funciona porque no es el ensayo indicado para trabajar con soluciones cementadas yo he visto cualquier barbaridad pero yo de 100 para arriba no lo leo porque no me dice nada dime por eso quiero saber cuál es la diferencia entre estabilizar suelo con cal hidratada y con cal viva y en qué casos podría usar uno y no otro cal hidratada es hidróxido de cal hidróxido de calcio el hidróxido de calcio te da menos resistencia que la cal viva la cal viva tiene manganeso entonces son monóxidos con manganeso y te dan un poco más de resistencia entonces ahí está la principal diferencia es esa la diferencia entre cal hidratada y cal viva de resto son cales que vienen de la naturaleza tienen un proceso de carbonatación más o menos igual una te va a dar un poquito más de resistencia que la otra en ese estudio se hicieron cada 300 metros se hicieron 3 por kilómetro 333 metros y lo que pedía o sea generalmente eso está asociado a los TDR de los estudios ellos te piden entre 3 y 4 calicatas por kilómetro cuando los pasados 100 son muy altos yo lo que recomiendo particularmente es mi opinión es mezclar suelo y bajar un poco el porcentaje de pasados 100 el ejemplo que yo pongo muy sencillo yo tengo un tarro de talco talco del que uno se usa que pesa un kilo tú lo metes en los tamices y todo pasa hasta el pasados 100 tienes un kilo 100% de pasados 100 entonces si tú agarras una piedra que pesa un kilo y la pones ahí ahora el tarro pesa 2 kilos y al meterlo allá tú tienes automáticamente 50% de pasados 100 porque el 50% quedó en la piedra entonces lo que tenemos que hacer es ir dosificando hasta conseguir una cantidad de manera de que el pasados 100 se maneje a niveles adecuados y adecuados pueden ser alrededor del 20% ya con 20% el floculante del cemento o del aceite sulfonado esto funciona pero cuando estaba por el orden del 100% no funciona y ahí había picos que tenías 90 a 100% de pasados 100 eso es demasiado mal entonces esos suelos no es viable pensar en estabilizarlos sino mezclarlos ¿alguna pregunta adicional? bueno creo entonces que damos por concluida la presente conferencia un fuerte aplauso al ingeniero Carlos Márquez por su siguiente exposición y a la vez permítame entregarle un un